Antes de hablar de fútbol, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. En la Liga Nacional, esta tarde, los cachorros del Chicago, actuales campeones de la pasada Serie Mundial, van a enfrentarse a los nacionales en Washington. Esta serie está empatada a dos victorias por mando. Hay que indicar que el que gana aquí va a enfrentarse a los Dodgers de Los Ángeles por serie de campeonato de la Liga Nacional. Ayer, contra todo pronóstico, los Yankees de Nueva York eliminaron. El equipo que puso marca de victorias consecutivas con 22, los indios de Cleveland, tenían ventaja de 2 a 0. Sin embargo, el equipo de la Gran Manzana vino de atrás para conseguir tres victorias consecutivas. Vamos con el informe. Quinto partido y decisivo de la serie entre los Yankees de Nueva York y los indios de Cleveland, el equipo de la Gran Manzana perdió sus dos primeros compromisos. Vamos al primer episodio del paracorto Didi Gregorius. La desapareció por el jardín derecho, los Yankees tomaban la ventaja. Una carrera por cero, batazó a unos 400 pies del home play. Una vez más, el paracorto de Nueva York, Didi Gregorius. Otro cuadrangular más, conectó para de cuadrangulares. Tres carreras impulsadas, los Yankees ganaban. Tres carreras por cero, alegría en la caseta de los Yankees. Cici Zabatia estuvo intratable durante cuatro entradas, ponchando a nueve contrarios. Una marca para un abridor en cinco entradas trabajadas. Se fue sin decisión. Ganaba tres por cero, pero este batazo de Pérez acercaba a los indios de Cleveland. Ganaban tres carreras por dos, se acabó Zabatia. Vino a trabajar David Robertson y Gregorius a la defensa. Doble matanza, dominando a Francisco Lindor. Ahí la reacción de Zabatia. Los Yankees ganaban tres carreras por dos. Vamos al noveno episodio. Brett Garner conectando sencillo productor de carrera. La cuarta para los Yankees anotaba sin problemas. Aaron Hicks también se metió de cabeza en el home play. Tom Fraser con la quinta para los Yankees. Y vino Harold B. Chapman, trabajó dos episodios completos. Los Yankees se llevaron la victoria cinco por dos y se clasificaron a la serie de campeonatos de la Liga Americana. Al ganar la serie en cinco juegos, consiguieron sus victorias de forma consecutiva el viernes primer compromiso de esta serie que se jugará al mejor de siete en casa de los Astros de Houston.